Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Lista, verdad? ¿Sí? ¡Vamos bien! ¡Ven nuevamente de aquí a aquí! ¡Ven nuevamente! ¡Al túnel! ¡Ustedes también! ¡Venga, venga! ¡Venga, a la de traernos! ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Vamos, Ritchie! ¡Ven nuevamente de aquí! ¡Ven nuevamente de aquí! ¡Ven nuevamente de aquí! ¡Ven nuevamente de aquí! ¡Listo! ¡Agárrense bien! ¡Ya nos vamos! Soy una serpiente que anda por el bosque, buscándome una parte del sol. ¡Saludad a la serpiente que anda por el bosque! ¡Y eres el bosque de una parte del sol! ¡Ahora vamos más rápido, más rápido! Soy una serpiente que anda por el bosque, buscándome una parte del sol. ¡Oye, la cola, ¿dónde está? ¡Qué más patadísimo! ¡Oye! ¡Vamos por la cola, vamos por la cola! Se nos quedó atrás, se nos quedó atrás la cola. ¡Vamos de ahí! ¡Agárrate, agárrate, agárrate! ¡Se nos dio la cola! ¡Agárrate! Soy una serpiente que anda por el bosque, buscándome una parte de su cola. ¡Quieres hacer una parte de mi cola! ¡Alto! Chao.